La empresa ha cerrado el cursillo, venga, balance. Entre tres y dos penaltis a favor del Madrid, no señalados. Ya. Fíjate, hasta al petón le concedo a este que no se lo piten. Entre tres y dos, por eso digo. Y entre una roja y dos, perdonad, es Atlético Madrid. Punto. Es decir, dos o tres penaltis, una o dos rojas. Luego que me dieron a mí que la vitreja de Borbolán no afectó el resultado final. Ya está. El Madrid mira, ganado 2-0 o 2-2-1. Y cuando, todo lo mal que queráis, conquistar el Benzema, cuando me da igual, hubiera morado. Borbolán ha evitado el triunfo del Real Madrid. Y va mucho a partidos así, uno tras otro. Con la gente de Madrid, o que está cansada de que jugamos mal, de que no sé qué. Pero está bajasada de esto. Y por eso el otro día la carta famosa. Porque encima le han dicho a ese Charmiño, estamos orgullosos de ti y queremos que sigas. Y si sigues a Charmiño, va a seguir esto cada uno. A ver, 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 a ver. Porque termina convenciéndose el discurso lastimero. Que no le hace daño más que a él. A él, mucho daño. Porque esta noche se va pensando que el árbitro es un cana vaya que nos... No solo no te he interrumpido, que es una de las claves en que este programa funcione y suba audiencias, mucho mejor cuando no se interrumpe. Como hago yo contigo, que no te interrumpo jamás. Pero si, como colofón del discurso lastimero, me vas a contar, el currículum de copas que tiene el Madrid ya está rematado, listo de papeles. Porque entonces ya es que te pones gafas de plomo para no ver la triste realidad en la que estás subido, querido. Eso es lo malo. Claro, porque tú eres feliz, porque hoy como la liga para ti te daba igual, porque ese es el Atleti. Pero ahora estás a la distancia que yo desde el Barça y no estás cabreado. ¿Sabes por qué? Porque tú no aspiras a ganar la liga. Y todos los Madridistas sí estamos cabreados porque queremos ganar la liga. Ahora tú te has conformado, José, tercero, cuarto, esa es tu liga. ¿Qué liga? Me parece perfecto que hoy ya estés en la liga y estés contento. Pero fíjate, los Madridistas, pese a estar 10, no nos hemos despedido. Vamos a intentar hacer un milagro. Tú no. Tú estás en tu liga, a 10 puntos del Barça, y como ves al Madrid, está jodido hasta el 15. Cuidado, cuida, cuida, cuida. La diferencia entre tú y yo es que yo hago un retrato de lo que tú dices y tú una interpretación psicológica naturalmente equivocada. Sí. Porque no conoces para nada a la SIGSA Atlética. No, pero no soy psicólogo. Ni te has preocupado jamás, excepto una temporada pequeña que ibas al estadio, donde fuiste feliz, que es el calderón. Pero te aseguro que nuestro dolor, nuestro dolor, no pasa por la queja constante. Estamos muy bregados en la adversidad para saber que nosotros tenemos que mejorar y para hacer nuestro examen de conciencia. Ese, que si hablamos de fútbol luego, lo haremos también. Pero me dirías tú con lo que ha pasado ahí esta noche, con las imágenes que has visto, solo hace un ejercicio mental, que hubiera sido al revés. No, no, la misma jugada, al revés. Escucha, está el árbitro todavía en el guarda metropolitano sin poder salir. Hombre, ni lo sabes, pero no, lo sabes tú como yo, porque me estoy recordando todavía el gol de Ramos en Vilar, que solo se vio en la tele. Estuvimos 14 años, 14 años, 14 años sin ganar, y yo venía de esos 14-8 aquí contigo y lo primero que hacía era decirte, enhorabuena, habéis ganado bien, una detrás de otra.